En el corazón del cine mexicano hay historias que trascienden la pantalla y se convierten en leyendas. Una de ellas es la trágica y misteriosa profecía que envolvió a tres grandes estrellas. Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González. Esta es una historia de amor, tragedia y un destino marcado por una gitana. Bienvenidos a EAS, esto es Intense Studios, suscríbete al canal y ve más videos así. Nosotros tenemos las mejores historias del medio artístico. Comenzamos. Era el año 1947, durante la grabación de la icónica película Vuelven los García. En un descanso entre tomas, el equipo artístico y de producción decidió relajarse en una locación al aire libre. Fue entonces cuando Pedro Infante, acompañado por Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González, se encontró con una misteriosa gitana. La mujer, con ropajes coloridos y una mirada penetrante, les pidió unas monedas a cambio de leerles la mano. Intrigados y siempre dispuestos a ayudar, Pedro se acercó a la mujer y aceptó su oferta. Se dice que la gitana al ver las manos de Pedro Infante, guardó silencio por unos momentos que parecieron eternos. Luego, con voz solemne, pidió que Blanca y Rogelio también mostraran sus manos. Tras examinarlas detenidamente, la gitana pronunció una profecía que resonaría en sus corazones para siempre. Tres de ustedes tendrán un destino trágico, marcado por la tragedia y la pérdida. Cuidado con los aviones y las carreteras oscuras. Pedro Infante, conocido como el ídolo de México, estaba en la cúspide de su carrera. Su carisma y talento lo habían convertido en una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Blanca Estela Pavón, apodada La Chorreada, era la talentosa y encantadora actriz que había ganado el corazón del público con su dulzura y gracia. Rogelio Antonio González, un talentoso director y guionista, era conocido por su creatividad y habilidad para contar historias. La profecía de la gitana quedó en el aire, una advertencia que los tres decidieron no tomar demasiado en serio. La vida continuó y cada uno de ellos siguió brillando en el firmamento del cine mexicano. Pero el destino tenía otros planes para ellos. El 26 de septiembre de 1949, la tragedia golpeó por primera vez. Blanca Estela Pavón, la encantadora Chorreada, perdió la vida en un trágico accidente aéreo. La noticia conmocionó al país entero y el dolor de su pérdida dejó una marca imborrable en la industria del cine. Blanca Estela Pavón habría brillado en la pantalla grande con su innegable talento y carisma, convirtiéndose en un ícono del cine mexicano. Su carrera, llena de promesas y éxitos, fue truncada de manera abrupta cuando la aeronave en la que viajaba se accidentó en el volcán El Popocatépetl. Su partida dejó un vacío enorme en los corazones de sus seguidores y colegas. Ocho años después, el 15 de abril de 1957, el destino volvió a golpear con una fuerza devastadora. Pedro Infante, el carismático Pepe el Toro, murió en un accidente aéreo mientras pilotaba su avión en Mérida, Yucatán. Pedro Infante era conocido no solo por su talento musical y actoral, sino también por su pasión por la aviación. Desde joven, había soñado con volar y a lo largo de su vida logró obtener su licencia de piloto. Sin embargo, esta pasión se convirtió en su destino final. Aquella fatídica mañana. Pedro despegó su avión Consolidated V, Viver8. Pero poco después del despegue, el motor izquierdo falló, provocando que la aeronave se estrellara. El impacto fue devastador y aunque los esfuerzos de rescate fueron inmediatos, nada pudo hacerse por salvar la vida de Pedro Infante. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, sumiendo a la nación en un profundo luto. Su legado, como icono de la música y el cine, quedó inmortalizado. Pero el vacío que dejó en los corazones de sus fans, nunca pudo ser llenado. Rogelio Antonio González, quien había sobrevivido a la profecía por más tiempo, vivió con un profundo miedo a volar. Desarrolló un gran pánico a los aviones y decidió nunca más subirse a uno. Sin embargo, el destino aún tenía un último golpe preparado para él. El 22 de enero de 1984, Rogelio perdió la vida en un accidente automovilístico, cumpliendo así la trágica advertencia de la gitana. Rogelio era conocido por su notable habilidad como director y guionista y su contribución al cine mexicano había dejado una huella endeleble. Esa noche, mientras conducía por una carretera oscura, su vehículo derrapó, llevándolo a un trágico final. Su muerte fue igualmente devastadora, impactando profundamente a la industria del cine y dejando a sus seres queridos con un dolor irreparable. La trágica ironía de su destino, predicha por la gitana, resuena como un eco sombrío en la historia del cine mexicano. La pérdida de estos tres talentos, en circunstancias tan trágicas y anunciadas, con una misteriosa profecía, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Blanca, Pedro y Rogelio se convirtieron en leyendas no solo por su talento, sino también por la tragedia que los unió en un destino inevitable. Sus muertes nos recuerdan la fragilidad de la vida y la manera en que el destino puede jugar con nuestros hilos sin previo aviso. La profecía de la gitana no solo marcó el destino de estos tres grandes artistas, sino también dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. La tragedia y el misterio que rodearon sus muertes, se convirtieron en leyendas que perduraron hasta el día de hoy. Sus vidas y carreras, llenas de éxitos y promesas, fueron interrumpidas por un destino que parecía escrito en las estrellas. El legado de Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González, sigue vivo en sus películas y canciones, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento. La historia de estos tres íconos del cine mexicano, son un testimonio de cómo a veces, el destino puede ser ineludible, como el arte trasciende el tiempo y la muerte. A través de sus interpretaciones y contribuciones al cine, estos artistas dejaron una marca indeleble que sigue inspirando a nuevas generaciones. La profecía de la gitana y el destino trágico de Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González, es un relato que nos hace reflexionar sobre la vida, el destino y la muerte. A través de sus historias, recordamos que cada momento es valioso, y que el legado de nuestras acciones puede perdurar más allá de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las leyendas más intrigantes del cine mexicano. No olviden suscribirse para más historias fascinantes y dramáticas. Esto es Intense Studio. Hasta la próxima.